La diputada autonómica del Partido Popular, Teresa Ruiz Sillero, ha señalado que Chiclana va a recibir 3,5 millones de euros para planes de empleo, lo que supone 800.000 euros más que la convocatoria anterior, como consecuencia de sus altas cifras de paro, que reflejaron en agosto la existencia de 9.426 desempleados. Los populares acusan al alcalde, el socialista José María Román, de esconder que ese aumento presupuestario se debe a las malas cifras del SAE y también de vender que los planes de empleo los financia la Junta, cuando en realidad inciden los populares, el 85% se financia con fondos europeos captados cuando Mariano Rajoy presidía el gobierno y solo corresponden al ente autonómico el 15%. Que este dinero no llega de la Junta de Andalucía, como ha dicho Román, que viene y lo da el PSOE. Falso. Otra mentira de Román. Y viene perfectamente la convocatoria de ayuda. Viene publicado en el BOJA. ¿De dónde proviene este dinero? Pues este dinero viene de fondos europeos. Fondos europeos que están complementados en un 15% únicamente por la Junta de Andalucía. El 85% es de fondos europeos conseguidos por el gobierno del Partido Popular, por el gobierno anterior de Mariano Rajoy, cuando peleó que vinieran unas ayudas extraordinarias para solucionar el grave problema del empleo juvenil y también del Fondo Social Europeo. Ruiz Sillero adelantó que preguntará mañana en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Andaluz por qué no se han puesto en marcha los 76,7 millones de euros destinados por la Unión Europea a la región en 2015 en el marco de la Iniciativa Territorial Integrada. Por su parte, la secretaria general del PP de Chiclana, Ana Domínguez, lamentó que la ciudad vuelva a perder una oportunidad de desarrollo turístico al quedar fuera de las subvenciones concedidas por la Iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes. Otra vez comprobamos que hay un malhacer en esta gestión y en esta captación de oportunidades y desarrollo para nuestra ciudad. Es decir, tenemos una delegación y en concreto un gobierno local y una delegación de fomento que no está a la vanguardia de estar pendiente, de luchar, pelear, de llevar a la excelencia ese desarrollo de proyectos y esa atracción de oportunidades y de inversiones a nuestra ciudad. Es una pena, pero además es una pena que tiene solución. Es decir, lo que yo les vengo a decir, que entrará en detalle mi compañero Pepe Lechuga, concejal de este ayuntamiento, es que Chiclana, el Partido Popular de Chiclana tiene un compromiso muy claro. Es el compromiso con la industrialización, con el desarrollo, con la empresa y el comercio de esta ciudad. El concejal José Manuel Lechuga se preguntó cuántos fondos y convocatorias lleva perdidos el ayuntamiento, por lo que juzga mala gestión. Lechuga reseñó que las subvenciones enmarcadas en la Iniciativa de Destinos Turísticos Inteligentes suponían una ayuda para fortalecer Chiclana en dicho ámbito. Conil ha conseguido 1.200.000 euros en esta convocatoria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro entorno se fortalece turísticamente y nuestra localidad se empobrece una vez más en materia turística. Todos se están preparando y nosotros vamos una vez y otra vez, y otra vez, y otra vez, perdiendo oportunidades. En la documentación que se nos ha entregado se recoge cuáles son las causas verdaderas del por qué no nos han concedido esta ayuda. Dice, en primer lugar, que no se tomará en consideración ninguna solicitud que no acredite que la iniciativa sirva al objeto definido en las presentes bases. Eso se traduce a que no se ha preparado. Para Lechuga, el área de turismo carece de iniciativas nuevas, mientras que la de fomento se ha convertido en una delegación verbenera del Ayuntamiento, cuando en realidad, según el Edil, se trata de un área de gran trascendencia.